Sí, muchísimas gracias. Y sí, presentamos el auto ante 130 personas y re contenta. Bueno, contanos un poquito qué es la Fórmula 4. Son chassis Crespi, con motor Audi 1.6, carburador de una boca y tiene leva. ¿Y qué cantidad de competidores hay en esta categoría? Aproximadamente 40 autos va a haber, todos hombres, la única mujer. ¿Y es difícil esto? Complicado, pero es cuestión de ir progresando prueba tras prueba y vuelta tras vuelta. ¿Cómo te reciben, digo, en esta cofradía de hombres, a vos una mujer y tan cortada? No, la verdad, re lindo el ambiente. Yo empecé el año pasado a las carreras para ir metiéndome en el ambiente y re bien. Me recibieron allá desde un principio, ya proyectaban todos, proyectando el 2011 conmigo ahí adentro, así que re bien. ¿Cómo nació esta pasión? De mi papá, de chiquitita, metida entre los autos ahí. Y cuando cumplí las 17 me regalaron el auto y empecé a ir a las picadas, pidiéndole a mi papá las picadas legales de Avellaneda. Y me invitaron un septiembre a probar en el equipo de Tati y como era algo inexplicable lo que era que se sentía de arriba, bueno, seguimos haciendo pruebas y así llegamos a esto. ¿Cómo te sentís arriba del coche? Y es algo hermoso lo que se siente, la velocidad, la adrenalina, algo inexplicable. ¿Ya venías compitiendo? ¿Hiciste algún tipo de competencia o va a ser la primera vez que vas a competir? Es la primera vez que voy a correr entre tantos autos, las pruebas son solas, así que imaginate, es todo nuevo esto. Así que no, nunca me subí a un karting, nada. Bueno, y ahora la pregunta obligada. Económicamente, ¿cómo se sostiene el equipo? Recibimos ayuda de empresas de acá, de Rodríguez, que le agradezco un montón. Gracias a Juan Pablo y a Gerardo que me acercaron a esas empresas y bueno, me dieron esa ayuda que necesitaba y gracias a ellos puedo correr. Es decir, las empresas estas que participan, que te auspician, son las que prefiguran el chasis del coche. Exactamente, son las que prefiguran en el auto. ¿Es muy caro esto? No, no es muy caro, pero se necesita ayuda. Bueno, ¿cuál es la expectativa para este año? Este año la vamos a usar para aprender, para ir aprendiendo todo, así el año que viene podemos mejorar mucho más y seguir dándole para adelante. Me imagino que las expectativas están puestas no solamente vos, sino de toda tu familia y lo que pueda pasar. Todos, toda la familia, amigos, todo. ¿Cuándo debutas? El 13 de marzo en Mar de Ajo.